Hola amigos, en el video de hoy vengo a enseñarles una colección de las más recientes que salen en los negritos Bueno, la que yo ya tengo completa es la de los negritos Traigo aquí un cansi premio, lo abriré después en otro video Pero ya se ha hecho que sale Snowball, el cual lo tengo ya muchas veces repetido Bueno, aquí en México cuestan 10 pesos No sé cuánto cuesten en su país Les voy a mostrar mi colección ya completa de los negritos Comencemos Los muñecos están acomodados por orden en cómo me fueron saliendo Ahorita les voy mostrando Cada uno detalladamente Comencemos Comenzamos con Pops Fue el primero que me salió Su llavero es color amarillo Seguimos con Max En este muñeco su llavero es color azul celeste Seguimos con Reaper El llavero de este es café La siguiente es Gidget El llavero de este es rosado El que sigue es Mel El llavero de este es verde Seguimos con Tattoo El llavero de este es rojo El siguiente es Duke El llavero de este es naranja El penúltimo es Snowball El color del llavero de este es azul rey Y por último la última que me salió Es Chloe Esta se me hizo muy difícil conseguirla El llavero de esta es morado Pues eso fue todo por el video de hoy No olviden darle like al video Comentar Suscribirse Comentar si Cuales tienen Cuales le faltan Y pues eso fue todo por el video de hoy Los quiero Chao